Música Música Hello and welcome to Bersa Village. Zepe Klein, Senja District, Birmingham County. Música 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 ¡Gracias! 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 So we are bringing them by because we have to respect our culture and this is the importance de nuestra cultura. Con el mar, nosotros, las mujeres, podemos tener respeto. Porque el mar es una de las cosas importantes para las personas tradicionales porque ellos son los entrenadores para las mujeres. Porque si una mujer va en la ronda de la ronda, si dicen que están ahí y están hablando, pero el mar es un marido, se verán que la mujer está corriendo. Así que significa que es importante para nosotros, las personas tradicionales. Cuando nos dicen que las mujeres están en camino a la ronda, es lo que usamos a hacer. Nosotros les trajo en la ronda para que el mar, las mujeres vienen a la ronda de la ronda tres veces. La primera, la segunda y la tercera. La siguiente vez, las mujeres vienen a la ronda. Luego, de cuatro a cinco, entre seis, entonces, nos trajo en la ronda de la ronda. ¿Qué piensas aquí? 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 ¡Gracias!